Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. En los últimos tres meses ha ido en picada el porcentaje de confianza empresarial en Guanajuato, hasta llegar al 39.8% según datos de una encuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Alberto Ruénez, líder de la organización en León, indicó que el decremento es notorio si se compara con el 50% de 2018. Expuso que algunos de los factores son la inseguridad, así como el cambio constante en los proyectos por parte del gobierno federal. Por incumplir en transparentar la información pública oficiosa, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato emitió 16 multas a Apaseo del Alto y Moroleón. Sin embargo, los servidores públicos se inconformaron. Los procesos se emprendieron en este 2019 acorde a la Ley de Acceso a la Información Pública. Fueron ocho funcionarios por municipio y en cada caso que se hicieron acreedores a multas por 12 mil pesos. Sin embargo, decidieron impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa. La presidenta del IASIP, Ángeles Duco, en Valdepeña, informó que en general el promedio de cumplimiento de los municipios es del 86%. Alumnos de la Secundaria Técnica 53 en la Colonia León II, acompañados de rescatistas, se manifestaron al cierre de clases por el maltrato animal. Los alumnos se reunieron afuera de la entrada principal de la secundaria para rechazar el maltrato que recibieron varios perros por parte del Centro de Control y Bienestar Animal. Fue la semana pasada cuando los estudiantes denunciaron en redes sociales que empleados de esta dependencia presuntamente habían sacrificado a varios perros delante de los menores de edad en pleno horario de clases. Checa la información completa en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.